Bienvenidos, bienvenidas a Amores Ollentes, su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este momento, junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Nuestro tema y conversación de este día va a ser en relación a la Reforma de Josías y este nuevo rey que aparece. No sé si te diste cuenta, tenemos aquí una pauta, y es en esa pauta la primera frase que aparece lo siguiente. Un predicador dijo una vez, sean cuidadosos en lo que piden en oración. Puede ser que lo reciban. Bueno, y esto en relación a que el pueblo pidió rey, ellos tenían una teocracia. Dios era quien los gobernaba, Él era el que los guiaba a través de los profetas, vinieron después los jueces. Pero tenían una relación directa prácticamente con Dios. Pero ellos miraban a su alrededor y veían que los demás tenían rey. ¿Y por qué nosotros no podemos tener rey? Es entretenido tener rey, mira, en fin. Y ellos pidieron rey. Quisieron temer rey. ¿Tú te acuerdas cuando Samuel recibió esta información? Él se angustió, clamó a Dios, y Dios le dice, mira, Samuel, no te han desechado a ti. Y aquí viene una esencia de lo que quizás podemos aplicar a nuestra vida hoy. No te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Y dales un rey, pero diles también lo que eso va a significar. Ahora, ¿cómo nace este nuevo rey acá? Según de Crónicas 33.25 dice, Más el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey. Recuerda tú que estábamos hablando de Manasés, Amón, el padre de Josías. Y este hizo lo malo, tan malo que hasta el pueblo se dio cuenta que era mucha maldad. Lo mataron sus mismos siervos. Y luego el pueblo ahora mata a todos estos siervos y coloca, porque dice la Escritura puntualmente, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Así aparece Josías en, digamos así, en el escenario de esta directriz de este pueblo, de estos reyes. Ahora, permíteme hacer un paréntesis en lo que estamos conversando para decir algo. Hoy día, desgraciadamente, como cristianos a veces miramos hacia afuera a nuestro alrededor. Y queremos ser igual que los de, podríamos decir los del mundo, porque tenemos que hacer una diferencia entre los cristianos y quienes siguen el mundo. Entonces, queremos ser iguales a los del mundo. El Señor nos ha llamado a ser diferentes. Diferentes en todo sentido. Diferentes en nuestra forma de hablar, diferentes en nuestra forma de vestir, de ser, en fin, diferentes en todo. Pero nosotros no nos gusta ser diferentes. Queremos ser iguales a ellos. Y nos ocurre exactamente lo que le ocurrió al pueblo. Este pueblo, que había sido llamado a ser diferente, desgraciadamente, quiso ser igual al mundo. Y tuvieron que pagar las consecuencias. Empezando por el hecho de tener rey. La mayor parte de los reyes, fueron algunas excepciones solamente, pero la mayor parte de los reyes se dice que reinó tantos años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso se repite muchas veces. Y como digo, son muy escasas las excepciones que se hacen. Y este Josías fue una de esas excepciones. Claro, y hacemos énfasis en este sentido porque mira el ambiente en que aparece Josías en el reinado, digamos, en esta sucesión de reyes. Es un personaje que podría perfectamente justificar el seguir haciéndolo malo. Porque Manasés, ¿no es cierto?, hizo lo malo, Dios lo perdonó cuando se arrepintió, pero fue llevado cautivo, volvió. Exactamente. Trató de hacer algunas reformas, pero era demasiado tarde. Vino a Moni y hizo, pero más mal que el anterior. Él ni siquiera se arrepintió, nunca. Nunca se arrepintió. Y ahora aparece su hijo. Y su hijo comienza a hacer cosas extraordinarias. Pero la forma en que llega también no es una forma así, como diríamos, democrática, sino que lo colocaron. Bueno, es que los reyes, no podríamos hablar de una democracia donde hay reyes. Una monarquía, el rey es el que manda. Pero en este caso a él lo pusieron como rey ahí. Y llegó al trono en una época de mucha agitación. Había, no solamente agitación, había apostasía y violencia. Aún en los más altos niveles del gobierno. Entonces, él, como lo expresamos anteriormente, él tenía mucho a qué echarle la culpa. Pero él no se detuvo en eso. Él decidió acercarse a Dios y gobernar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo, precisamente, que su gobierno fuese un gobierno que bendijo al pueblo. Ahora quizás fue una bendición para muchos. Para darse cuenta del ambiente en que estábamos viviendo en esa época, Habacuc tiene un lamento, voy a decir así. Y está en Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 4, donde dice ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y vino otra pregunta fuerte. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y aquí describe lo que está viendo. Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mira qué terrible descripción de lo que está pasando justamente con este contemporáneo, José Abacuc está describiendo lo que está pasando. Y en este ambiente está naciendo este nuevo rey, está saliendo, ¿no es cierto?, para gobernar una nación de esta naturaleza. Ahora yo no sé qué compromisos tan cercanos tenían con los de Asiria, pero yo creo que el pueblo se dio cuenta de que Asiria no le era ningún respaldo. Ya lo había demostrado el hecho de que Manaset había sido tomado justamente por los asirios prisioneros. Entonces, ellos mismos colocaron, colocaron ellos a este rey quizás como una especie de, no sé, de sentimiento y de resignación a lo que está pasando. Hijos, yo me imagino porque eran tan pequeñitos, aunque pareciera que estas personas que tienen poca edad en esa época tenían mucha, como dijéramos, una relación ya de autoridad por el rango que tenían, porque los hijos de Reyes siempre eran muy educados en ese sentido. Pero sabes, la Biblia no lo dice, pero me lleva a pensar en la madre de este jovencito, porque era realmente un niño, no era un jovencito, de este niño. La madre de este niño tiene que haber tenido una influencia bastante grande sobre él. Y ella tiene que haber sido quien lo guió a que él fuese un niño con esta espiritualidad tan grande. Porque de no haber sido así, él habría seguido el camino de su abuelo y de su padre. Entonces, el hecho de que él haya sido diferente, inmediatamente me lleva a pensar en una madre, en una madre que hizo esa diferencia. Bueno, algunos de estos detalles los vamos a seguir conversando durante la semana, porque Josía es como para hablar de todo un trimestre. Tiene muchas cosas que él hizo y que son aplicables a nuestra vida. Pero, basándonos en esto, yo creo que desde el punto de vista humano, dice un relato acá, parecía casi imposible que se alcanzara el propósito divino para esta nación elegida. La verdad que cuando uno mira cómo anduvo esta nación, esta nación, ¿no es cierto?, de un lado para otro, tan mal dispuesto, tan poca disposición a adorar a Dios, a darle el primer lugar, qué lástima dice cuando Dios tanto hizo por ella. Bueno, a los oyentes, vamos a continuar mañana conversando acerca de este personaje tan importante de la Biblia como es Josías. Bendiciones. ¿Cuán a menudo el propósito divino, desde el punto de vista humano, parece imposible de cumplirse? ¿Qué nos dice esto acerca de cómo necesitamos, por fe, extendernos más allá de lo que vemos o comprendemos plenamente? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.